Ha pasado que el wilsonismo está distribuido dentro de todas las líneas del partido y resulta que los que hasta ayer eran wilsonistas ya hoy se juntaron con el herrerismo y la verdad que nos queda, es difícil definir por qué se llega a eso. La realidad que nosotros tenemos es que le agradecemos a Jorge Gandini la posibilidad que nos da de salir a jugar realmente con la bandera del wilsonismo, con lo que fue la idea de Wilson, porque en realidad no tenemos los que realmente sentimos eso, no teníamos espacio, más allá que sabemos que es una situación difícil porque competimos contra un aparato enorme, pero nos sentimos cómodos, a conciencia, y es lo que vale, nosotros no andamos atrás de cargo, nosotros votamos a conciencia y bueno, si podemos aportar nuestro grano de arena, que es lo que pensamos para que el partido vuelva a ser gobierno y formar y aportar ideas y proyectos, es donde nos sentimos más cómodos de acá. ¿Y hace bien al partido nacional esto de tener tres precandidatos para lo que va a ser esta interna, fundamentalmente con tres líneas, por lo menos dos líneas bien diferenciadas y una que se arrima mucho a la otra también? Bueno, yo creo que mi opinión, no estoy de acuerdo, no le hace bien, acá es una competencia interna muy despareja, es muy difícil para nosotros como grupo competir con la estructura que tiene Álvaro Delgado, ministerio, intendentes, que nos resulta súper difícil, pero está, es lo que nos quedó y bueno, a salir a trabajar por esta línea, ya te vuelvo a repetir, a conciencia, tranquilo y estamos también tranquilos de que es el mejor candidato para nosotros Jorge Gandini por lo que le ha aportado al partido, cómo ha trabajado en el Senado y por su historia política también.